No quieren que se escuche mi voz, ni que aparezca en la televisión, me quieren borrar. Mientras tanto les informo que los políticos transa se roban 500 mil millones de pesos cada año. Ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros. No lo tiene ni Obama, cuesta 7 mil 500 millones de pesos. En 2018 lo vamos a vender. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin corrupción, sin privilegios, habrá trabajo y bienestar. Morena es la esperanza de México. ¡Gracias!